Andamos por Pilloval, con sello de Asnogais, de los Nogales, y creo que las vistas no se puede pedirles nada más. Estamos en una rutilla muy placentera, con un sábado que ni pedido así. Cuando llueve, hace suavecito, con el santo, con todo lo que se pueda. ¡Qué chulada! Esto es Casares. Ahí está. Lo dejamos para otro día. ¡Qué preciosas laderas! Es que se mire donde se mire. Imponente. Está la cosa preciosa. Decía que la primavera no había llegado. ¡Ha llegado de golpe! Muy bien. Esto es... Pila Esteva. Bueno, está... Está el campo... Está el campo precioso más no poder. Sí, señor. Sí, señor. Vila Esteva. Veas, Nogais. Los Nogales. Los Nogales. ¡Gracias! 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 No sé cuál es este pueblo, pero no tardaremos en saberlo. Entraremos a verlo un poquito. Sigo sin ver cuál es. ¡No te muevas, que estás en tu casa! ¡Vilabol! ¡Vilabol! Voy a hacerle una fotilla para saberlo. ¡Hola, Canciño! ¡Vilabol también! ¡También de Asnogais! ¡Conceño de Asnogais! ¡Vilabol! ¡Nunca aquí estuve, yo creo! Esto no sé si va a salir o no. No, esto no tiene salida, que yo vea. Seguiremos un poquito, pero habrá que volver. Pues porque no me llevan la dirección, si no, no me importaría trotar un ratito por aquí. Pero me alejo, así que volveremos. ¡Vilabol arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, 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 bueno. Bueno, ya estamos en ruta. Ahora, ya está otra vez. Esto era Vilabol. Ahí quería yo subir. Eso es Vilabol. Vilabol. ¿Vale? 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 Yo creo que son depósitos de agua. ¿Vale? 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 ¿Vale?